¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me cuenta ese anoche, tu cielo vacío Como señal abrí este vacío Si tú no estás conmigo ¡Conmigo! Te sale ¡Suscríbete! Como señal abrí este vacío Si tú no estás conmigo Hay que estar intentando Por mí no me está pasando Cada beso que te está dando Solo lo mío está sintiendo Porque está recolando Esa noche duena Esa noche suena Y con el piso No me llena de mil veces disto Voy a ver esa gente Como yo lo hice Y con el piso Esa noche duena Y con el piso Y con la estrella La vida de mi beso Y mi mundo tan bella Y con el tipo de beso Y con el tipo de beso Y estoy muriendo Muriendo por el mente La mano es pesante Si no puedo volverte a verte Recuerdo tu cuerpo Y el mío Llenado de vacío Y por la noche me viste que frío Si tú no estás conmigo Y con el piso 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 ¡Gracias!